A una semana de las próximas elecciones generales en Italia y a medida que avanza la campaña aumentan las dudas propias y los nerviosismos ajenos y aunque el candidato del centro izquierda sigue siendo el favorito en los sondeos, el aparente debilitamiento de Mario Monti hace temer que la Cámara de Diputados y sobre todo el Senado puedan convertirse de nuevo en una jaula de grillos imposible de gobernar, como resaltan los medios italianos. A los mercados no les gustan las dudas e Italia es una gran interrogación inflable a punto de explotar. Por el momento solo queda esperar los resultados de los comicios electorales a efectuarse 24 y 25 del mes en curso. En otra información, el estado de salud del presidente Hugo Chávez sigue generando polémicas. Por un lado, la oposición tiene una visión pesimista, mientras que los oficialistas y familiares del mandatario informan lo contrario. Uno de los casos más sonados en la red social de Twitter ocurrió recientemente cuando el actor y cantante venezolano Manuel Cocososa dijo que Chávez es el papá de los helados. El artista expresó por la red que lamenta ver una Venezuela tan dividida como lo está en estos momentos, a lo que otra usuaria de Twitter le respondió, no te ofendas, pero con tus comentarios contribuyes a poca cosa. Para Vista Mundial en Página 3, Marielis Toulouk. Fuerza Mundial en Página 34, Marielis Toulouk. Gracias por ver el video.